Rectángulo. Bien, nuevo tema, resolución de triángulo rectángulo. Ok, jóvenes. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender acá? Definitivamente vas a trabajar con todas las razones trigonométricas que hemos estudiado. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Para qué me ayuda? ¿Qué me permite? Te va a permitir encontrar la medida de lados desconocidos en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a ese tema, o con lo que vamos a aprender el día de hoy, vas a poder determinar el valor de lados desconocidos en un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible. Recuerden, cualquier duda que tengan, me preguntan. Conocimiento previo, que ya conozcas las razones trigonométricas. Bien, eso sí es muy necesario. Bien, jóvenes. Empezamos. Miren, ¿en qué consiste el tema? Vamos a tener lo siguiente nosotros por acá. A ver, vamos a escribir. Bien, jóvenes, miren. Tengo un triángulo rectángulo y tengo dos valores conocidos. ¿Qué valores son conocidos? La hipotenusa y el ángulo. ¿De acuerdo? Profe, pero son variables, no los conozco. Pero al menos es un dato, es información importante. Hipotenusa y ángulo. Por más que sea variable, igual te va a ayudar. Ahora, el problema seguramente te va a decir, ¿sabes qué, joven? Haya el valor de X. ¿Está bien? Te piden hallar X. Ahí está. Mi incógnita es X. Entonces, nosotros lo vamos a hallar. ¿Y cuál es el procedimiento? El siguiente, jóvenes. Miren, ¿ah? En ese triangulito rectángulo pregunta, ¿qué es lo que quieres hallar? X. X, ¿no? Ya, mira. Hay una regla acá, que es muy sencilla. La regla la voy a colocar por acá. Arriba vas a colocar lo que quiero hallar. Y debajo vas a colocar lo que tengo. Ah, aquí no es fácil. Y lo que va a ir por la izquierda se le llama razón trigonométrica del ángulo teta, en este caso, ¿no? Sí. Ok, miren. Así lo vamos a trabajar. La razón trigonométrica del ángulo. Ahí está. Voy a mejorar un poco ahí el dibujito. Ya. Ahí está. Lo que quiero hallar sobre lo que tengo. La pregunta es esta, ¿no? En esta figurita, ¿qué es lo que tú quieres hallar? ¿Qué es lo que vamos a hallar? ¿X? X, correcto. Entonces, lo que tú quieres está arriba, ¿no? X está acá arribita. Ahí está. X. Lo que quiero hallar va arriba. Sobre lo que tengo, ¿cuál es el lado que tienes, que conoces? C. Sí, correcto. C va debajo. Ahora, yo te pregunto. Mira, mucha atención. X, en el triángulo rectángulo, ¿qué viene a ser respecto a teta? Cateto o hipotenusa? X. Este, cateto opuesto. Muy bien. Cateto, y lo colocas, ¿no? Cateto opuesto. Pregunta. C, ¿qué viene a ser en el triángulo rectángulo? Hipotenusa. Ah, ya. Entonces, tú tienes acá cateto opuesto entre hipotenusa, joven. Señorita, cateto opuesto entre hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica es? A ver, recuerda, ¿qué razón trigonométrica es cateto opuesto entre hipotenusa? Es coseno. Uy, cuidado. Ahí fallas, ya nos va a salir mal todo, ¿ah? Cuidado. No es coseno. Ah, seno, seno, seno. Seno, claro. Claro. Muy bien, Eros. Muy bien, Michelle. Ahora sí, seno de teta. Aquí está. Ahora, este C que está dividiendo, ¿cómo pasa hacia la izquierda? Ah, multiplicar. Claro. Entonces, recuerda que tú quieres dividir X. Digo, X es igual a C por el seno de teta. Y se acabó. Entonces te preguntan, joven, ¿cuál es la respuesta? Esta es mi respuesta. X vale C por el seno de teta. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, así lo vas a hallar. Ahora, por ejemplo, acá tienes un problemita, ¿no? Bueno, lógicamente, algunos ejercicios ya te van a dar el valor de la hipotenusa y te van a dar el valor del ángulo. Y quiero que le prestes mucha atención a esto, joven. Yo te pregunto, ¿nosotros hemos estudiado algún triángulo notable de 55 grados? Creo que sí, en primero secundario. Ojo, no, 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 no. El triángulo de 55 grados no existe, para empezar. El triángulo notable. No existe. ¿De acuerdo? Ahora, escuchen, escuchen. Pero eso no quiere decir que el problema no pueda salir. Sí sale. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truquito? ¿Por qué me sirve este tema? Porque, si bien es cierto, tú ya manejas ahora el triángulo notable 37,53. 45,45. 30,60. 8,82. 16,74. 15,75. Que son los auxiliares. Bien. El de acá no es un triángulo notable. Sin embargo, vas a poder determinar, vas a poder determinar el valor de cualquiera de sus catetos. ¿Ya? Entonces, mira, te explico cómo. La secuencia es la misma. Jóvenes, ¿qué es lo que quiero hallar por acá? X. X, muy bien. Entonces, coloco, mira, igual a X. ¿Y cuál es el valor que ya conoces? 10. 10. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto por acá. Igual a X, lo que quiero hallar, sobre el lado que tengo. 10. 10. Bien. Entonces, X en el triángulo rectángulo, ¿qué es? Cateto opuesto. Opuesto. 10, ¿qué viene a ser? Hipotenusa. Hipotenusa, ¿no? Entonces, X sobre 10, cateto opuesto entre hipotenusa, es... Seno. Seno, ¿de qué ángulo? Teta. De 55. De 55 grados. Ahí está. A ver, perdón. Salió mal el numerito. Listo. Ahora, 10 que divide, ¿cómo pasa hacia el otro lado? A multiplicar. A multiplicar, y te estaría quedando, entonces, lo siguiente, ¿no? 10 seno de 55. 10 por el seno de 55 es igual... A X. A X. A ver, chicos, ¿me han entendido o no? Está muy difícil. Los escucho. Una explicadita más y ya. Ya, a ver, ¿qué es lo que no se entiende? Comenten. ¿Qué partecita le genera dudas? Sin paltas, ¿ah? A ver. Sino sinceros. Ah, profe. Todo, profe. ¿Cómo resolver el problema? Eso que vas a ver. Ah, cuidado. Ya se soltó ya. Ya se soltó ya todo. No entiendo nada. Vamos, profe. No entiendo. No entiendo. Acabo de echar un ojo y está fácil. Yo le dije... A mi hermano, ¿te gustan decir paltas? Ah, ya, bueno, no entendí nada. Pues me dice... Ya se pasó, se pasó, joven. Muy bien, joven. Usted dijo, pues, profe. No, no te preocupes. No te preocupes. Te dijo sin paltas. ¿Quién más no ha entendido? ¿Quién más no ha entendido para, por favor, saber, pues, cuántos, de alguna manera, ya tienen una base para poder avanzar? Ah, profe. Yo le quería hacer una pregunta. Ya, mira. Si por ahí, escríbame por chat, por favor. No entendí. Lo que me, profe, no entendí. O por reacción, como quieras, los que no hayan entendido. O sea, profe, yo sí entendí ya, pero quería hacerle una pregunta. A veces puede haber un caso en el que X o el lado que esté hallando me salga un número entero. Bueno, ya. Buena pregunta. Estos lados que tú vas a hallar, Michelle, les comento a todos, ¿ya? Estos lados que no conocemos y que vamos a hallar, tú lo puedes reemplazar, tú lo puedes trabajar ahorita en una calculadora científica. ¿De acuerdo? Si bien no es un triángulo notable, esta expresión 10 por el seno de 55. Tienes una calculadora científica, tómalo en ese momento y resuélvelo. Y vas a ver que el resultado te va a salir un decimal. ¿Está bien? Entonces, justamente, este tema, como yo te comentaba, resolución de triángulo rectángulo, te permite encontrar valores de lados desconocidos. Pero, lógicamente, para conocer el valor final, vas a necesitar de una calculadora científica. Cuando tú estés en la universidad, cuando tú estés en la universidad, créeme que ya no vas a trabajar con los triángulos de 37,53, 30 y 60, ya desaparecen. En la universidad, vas a trabajar de frente con resolución de triángulo rectángulo. Vas a aplicar esto a cada rato. Va a ser algo normal. ¿Bien? Pero a tu profesor no le vas a poder dar, pues, profesor, ¿sabe qué? Ya lo resolví y esta es mi respuesta. No, tu profesor te va a decir, joven, ¿sabe qué? Todavía hay un paso más. Usa tu calculadora científica y coloca esta multiplicación. Y la calculadora seguramente te va a decir, ¿sabes qué? Sale, un ejemplo, ¿no? Sale 14,92. Un ejemplo. Así, ¿me entiendes? Entonces, a tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Entonces, nosotros, yo no te voy a pedir que uses la calculadora científica por el momento. La respuesta para nosotros va a quedar de esta forma. ¿Está bien? Ok. ¿Ya? ¿Listo? A ver, bien. Entonces, lo voy a explicar de nuevo. Espérese. Espérate. ¿Cómo que espérate, Michelle? ¿Qué? Por favor. Espérese, perdón. Espérese. Conducta el alumno. A ver, espera. Lapicero rojo. Ya. Mira el profesor. Dale la profesora. Menos 25 puntos. Listo, Michelle. Ya, listo, jóvenes. Ok. ¿Ya estamos? Ok. No voy a borrarlo. Voy a explicarlo de nuevo. Pero para eso, por favor, te pido que prestes atención, ¿no? Sé que yo estoy hablando, ¿no? Castándome. Y tú estás ahorita ahí, comiendo tu tacutacu, ¿no? De desayuno. No sé qué te estarás preparando. Tu faltita, profe. No sé, claro. Ya, por favor. Presta atención. Ya, lo voy a explicar de nuevo. A ver, viajamos en el tiempo. Agarramos la gema de Thanos y viajamos en el tiempo. Viajamos en el pasado. Y nada de esto sucedió, ¿ya? Ahí está. Listo. Nada pasó. Recién voy a explicarte. Ya. Joven, mira. El tema consiste en que gracias a un lado y a un ángulo, tú vas a poder determinar cualquier lado desconocido. Puede ser este lado o puede ser este lado. Cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, pero existe una regla para hacerlo. ¿Cuál es la regla? Es la siguiente. Vas a colocar la razón trigonométrica de tu ángulo. va a ser igual a lo siguiente. Vas a colocar lo siguiente, joven. En la parte del numerador, vas a colocar lo que... A ver. Lo escribimos acá. A ver, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos arriba? Lo que tengo. Lo que tengo. Lo que quiero. Lo que quiero. Ah, ya. Ok, perfecto. Ya, cuidado, ¿ah? Lo que quiero hallar. Muy bien. Lo que quiero hallar va arriba. Y debajo. Lo que tengo. Muy bien. Ahí está. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con eso, jóvenes? Para no confundirlos. Lo que quiero hallar me refiero a la variable, o a tu, mejor dicho, a tu incógnita. ¿Bien? Lo que te pide el programa. El programa dice hallar tal lado. Ah, ok. Eso es lo que quiero hallar, pues. En este caso, ¿qué queremos hallar? El valor de X. ¿Ya? Entonces, esa es tu chambita. ¿Quiero hallar X? Ok. Lo que quiero hallar... X. Va arriba. Sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué lado tienes? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? A ver, por favor, Heidi. Sí. Sí, por favor. Por favor, lo demás también. Eduardo, comenten. Ya sé. Ahora, yo te pregunto. En este triángulo, este X, ¿cómo se le llama? ¿Qué es? Cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. ¿Qué es? Ya lo dijo. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Claro. Ah, sí. ¿Ya? ¿Por qué cateto opuesto? Porque se le opone al ángulo. Cuando se le opone, se le llama cateto opuesto. Mira, lo estoy explicando así a nivel teletubia. Ya más bajo, ya no puedo, menos, ya no puedo, quizás, con menos nivel no puedo explicarlo. Sí, Michelle, dime. Una pregunta. ¿Hay algunos que te vienen con dos ángulos? Ya, en este tipo de ejercicios, Michelle, en este tipo de ejercicios, solamente te van a dar un ángulo. Ah, ok. ¿Ya? O, en todo caso, Michelle, si el problema, supongamos como el de acá, te viene acá debajo, 55, y acá arriba tienes un complemento que sería 35 grados, ¿ya, Michelle? No hay ningún problema. Tú puedes trabajar con cualquiera de los dos, pero tienes que animarte por uno, nada más. O bien este de acá, o bien el de acá. De acuerdo. Arriba por uno de ellos, nada más, no trabajas con los dos a la vez. Ok, ahora, vamos por acá. Tenemos cateto opuesto, que es X. Jóvenes, C. ¿Quién viene a ser en el triángulo rectángulo? Cateto, no, hipotenusa. 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 Ajá, entonces, ¿qué te está quedando? Mira, lo de arriba es un cateto opuesto, lo que está debajo es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto entre hipotenusa? Seno. Exacto. ¿El seno de qué ángulo? Alfa. Ah, teta, pues. De teta. ¿Por qué? No entiendo. Porque seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora, como tú quieres hallar el valor de X, a X lo tienes que dejar solo, pues. Entonces, este C que está dividiendo pasa a la izquierda a multiplicar. Y te queda... Cuidado, joven, cuando me dices que pasa a multiplicar, no me van a decir, profe, C multiplica teta. No. C se convierte en el coeficiente, va adelante. C por el seno de teta. Ahí está. Listo. Y esa, espera, lo voy a mejorar porque no me gustó mi letra, está muy fea. Ya. X es igual a C por el seno de teta. Ahora sí, ¿se ha entendido mucho mejor? Sí. Sí, por ahí escuché que una persona todavía no está conforme. A ver, ¿quién no está conforme? Ah, no, yo dije sí porque ya entendí hace rato. Ah, ya, ya, ok, ok, perfecto, perfecto, ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como ya lo expliqué, ahora tú, en el caso que tienes por acá, por la derecha, primero me vas a hallar el valor de X, ¿de acuerdo? Cosa que ya hice hace un rato o estaba resolviendo. Y una vez que termines X, después vas a hallar el valor de Y, de Y, ¿ya? Vamos, jóvenes, empiecen. ¿Ya? A ver, chicos, les voy a dar dos minutitos. Profesor 35, ahí. Ah, ya, ya, ok, para no confundirte, ya, voy a borrar este angulito. Ya, listo, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, ya me están enviando respuestas, vamos a leerlos. Bien, ya está, a ver, ¿cuál es la pregunta, Michelle, por favor, para entenderte? Sí, yo también debo de hacer, o sea, todos debemos de resolverlo. Ah, claro, porque Michelle, estoy preguntando, primero hallar X y luego tienes que hallar Y. Sí, ahí le mandé la respuesta. Ya, muy bien, Michelle, ese es el primero, correcto, al siguiente. María, cuidado, María. No, esa no es la respuesta, María, ten cuidado. Michelle, esa es una nueva razón trigonométrica, no la conozco, nunca en mi vida la había visto. ¿Qué razón trigonométrica es esa, Michelle? Coseno. Ah, ya, porque el coseno no es así, que yo sepa. ¿Cómo era, profe? Coseno es cos. Ah, ya. Nada más, listo. Corrige, por favor. Y ya con eso estaría correcto. Muy bien, Michelle, ¿ah? Muy bien. Listo, a ver, sigo esperando la respuesta de los demás. Michelle ya me envió su respuesta. Ya halló el valor de X y, muy bien, Rosario. Ahora tienes que hallar Y, Rosario, con el mismo procedimiento. Ah, lo demás, por favor, no se queden atrás, ¿ya? Participen también. Ajá, muy bien, Michelle, ya está corregido. A ver, seguimos esperando las respuestas de los demás. A ver, Alessandro, Eduardo, Heidi, Iván, Luciana, Manuel, María, Mijaíl, Nicolás, Valentina, Zuleika. Envíen su respuesta. Solamente Michelle me está respondiendo. Profe y Charo. Charo también responde, profe. Charito, muy bien, Charito. Charito, te comiste el angulito. ¿Qué pasó, Charito? Es que, profe, no entendí esa parte. Está bien lo que haces, Charito. El angulito, nada más. Me has puesto 10 cos, pero no me pusiste el ángulo. Has resuelto bien, Charito. Solamente te faltó agregarle el angulito. Ajá, ahora sí, pues. ¿Cómo es eso de que no entendiste, Rosario? Si me estás mandando la respuesta. Muy bien. Pasado a mi propio. Ya está, ya. Listo, muy bien, Charo. A ver. Sí, te escucho. Me dio risa porque le dijo, Charito, falta el angulito. ¿Qué? No entiendo. ¿De qué se ríe? Sí, amiga, pero soy amiga. Bueno, ya. Sin comentarios. Continuemos. A ver. Ok, jóvenes. Uy, ¿qué pasó? Nadie más responde. Y eso que lo explicó de nuevo. A ver, chicos, pregunta. ¿Hay dificultades? No sé si me da Rocha. No, Rocha tiene dudas. Tengo dudas. ¿Cuál es la duda, Heidi? Pregunta. No hay problema. Dime. Te escucho, te escucho. Miren, si ustedes se quedan callados y no me dicen qué les parece complicado, entonces no puedo ayudarlos. Pero si ustedes pierden... Te marié, profe. Si ustedes pierden el amor y quieres que te diga algo, así como tú tienes miedo, no eres la única. O sea, dentro del grupo sé que hay varios que tienen dificultades ahorita. De lo contrario, la mayoría me hubiese enviado la respuesta, pero solamente lo han hecho dos personas. Entonces varios están en una situación parecida. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, pregunten de nuevo qué les parece difícil, qué no están entendiendo. Sería bueno tener un efecto del grillo, ¿no? En este momento, ¿no? Para que suene. A ver, chicos. Yo no entendí. O sea, me marié, ¿me entiendes? O sea, sí entendí el primero y todo, pero como que cuando lo quise aplicar me confundí. Bien, te voy a ayudar... Bien, ok. Te voy a ayudar, Luciana, con el problema, ¿te parece? Tú me dices lo que crees y yo te digo en qué estás fallando. ¿Ya? Ya que Luciana tuvo el valor de decirme, profesor, no entiendo algunas cosas. Ya. Bien, Luciana. Luciana, te escucho. Bien. Arriba va lo que quiero hallar. ¿Qué es lo que quiero hallar, Luciana? El X. Correcto, X. Luciana, debajo va lo que quiero... Perdón, lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? El 10 centímetros. 10, correcto, perfecto. Luciana, ¿X qué viene a ser en el triángulo rectángulo? El pateto opuesto. Correcto. 10, ¿qué viene a ser en el triángulo rectángulo? La hipotenusa. La hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa y Luciana, ¿qué razón trigonométrica es? Seno. Seno, listo. ¿De qué ángulo? De 55. Listo. Luciana. Bravo, Luciana. 10 que divide, ¿cómo pasa hacia el otro lado? 10 por seno. Listo, ¿se acabó nada más? ¿Qué parte no entendiste? Si lo acabas de hacer. ¿Luciana? Es que creí que, o sea, creí que así no era porque, o sea... Ah, profe, a mí me salía lo mismo, solamente que yo multipliqué. Me salía otra vez. Ajá, por eso yo dije hace un rato, ten cuidado, no me vayas a multiplicar este valor con el ángulo. Este valor que está debajo va delante de la razón. ¿De acuerdo, María? ¿Ya? Va delante. Ya, a ver. Ahora sí, ¿se ha entendido? Sí. Sí, sí. Ya, ok. Entonces, porque todavía falta, tenemos que hallar el valor de Y. ¿Ya? Van a hallar el valor de Y ahora. Le voy a dar dos minutos más. Vamos, chicos. Dos minutitos. Vamos, participen. No sé qué está pasando con Mijail, con Calderón. Este, el día de hoy no sé qué ha pasado con Martínez. Está muy calladito también. Martínez siempre participa. María, no te olvides, siempre coloca el angulito también. A ver, Iván. Iván, la respuesta es 10 por el seno de 55. ¿Ya? No, o sea, yo estaba diciendo lo de... Estaba preguntando si X valía 55. No le estaba dando la respuesta. ¿X vale...? No, no, no. X no vale 55. X es igual a la multiplicación de 10. Recién me equivoqué. Eso se lo he hecho antes. Ah, ya, ya. Ok. Ya, vamos, chicos, por favor. Muy bien, Nicolás. Veamos. Ajá. Ah, ya, Nicolás ya se adelantó. Ya, mira. Muy bien, Nicolás. Ah, Nicolás ya me dio el perímetro. Ya, excelente, Nicolás. Muy bien. Muy bien, Nicolás, ¿ah? Muy bien, Nicolás. Por ahí algunos se duermen y otros están aprovechando la oportunidad, ¿no? Mira. A ver, Luciana, ¿cuál es su pregunta? Omítalo, omítalo. Quería apretar ya. Ah, ya, ya. Ok, ok. Perfecto. Ya, muy bien. Heidi. Ajá, muy bien. Heidi, solamente un detalle. ¿Cuál es el angulito, Heidi? ¿Todo bien, Heidi? Te faltó el angulito. Colócalo. Muy bien, excelente, Luciana. Heidi, ya, pero, Heidi, pero dame la respuesta completa, pues no me vi la respuesta por partes. Si no, no nos entendemos. Otro detalle, por si acaso, Luciana y a los demás, cuando tú me des la respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo escribo, ¿no? Diez seno, la multiplicación se produce acá, mira, diez por el seno. Pero acá cuando el seno es cincuenta y cinco grados, acá no hay multiplicación. O sea, el angulito acompaña el seno, pero no se está multiplicando, ¿ya? Correcto. Muy bien, Heidi, ¿ya ves? Ya lo hiciste. Michelle, la primera línea está bien. Muy bien, chicos, listo. A ver, vamos a seguir el valor de Y, ¿ya? Voy a preguntar, a ver, un compañero o compañera que no haya entendido y que quiera que le explique de nuevo, para que se disipen las dudas. A ver, ¿voluntario? Rápido, por favor. O voluntaria. ¿Nadie? 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 A ver, vamos a buscar por acá. Bien, busquemos, busquemos, busquemos. Alessandro, apóyame, por favor. ¿Arriba es cateto adyacente? O sea, Y, Y. Correcto, muy bien. ¿Debajo, quién va? ¿Qué valor? 10, 10 hipotenusa. Muy bien, perfecto. Él es el adyacente, muy bien, Alessandro. Y el que está debajo es la hipotenusa. Muy bien. ¿Cateto adyacente entre la hipotenusa, qué razón trionométrica es, Alessandro? Coseno. Correcto, muy bien. ¿Coseno de qué ángulo? ¿Qué ángulo? Ah, de 55. Así es, muy bien. 10 que divide, pasa a multiplicar, y te sale 10. 12, no sé cuántico, bueno. Listo, nada más. Y, Alessandro, ¿por qué no me dijiste nada? Porque estaba dudando en unas cosas, pero... Ah, ya está fácil, ¿no? Mira. Sí. Está sencillo ya. Muy bien, gracias, Alessandro. Ahí está, jóvenes. Pero aún no terminamos. ¿Por qué? Ya que el problema te está pidiendo el perímetro. ¿Qué significa el perímetro? ¿Cuál es? El total de todos, ¿cómo era? La suma de todos lados. La suma de todos lados. Entonces sería X más Y más 10. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Listo. Y vas a reemplazar por acá. Mira. Y hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. A ver. X, ya lo he ensayado, sale 10 seno de 55 grados, más Y, que es 10 coseno de 55 grados, más 10. Esa es, ese sería el perímetro. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, por favor. Y ahora, yo les comento algo. Cuando ustedes trabajen, están resolviendo un ejercicio de libro, difícilmente la clave tenga esta forma. Entonces, en las claves seguramente lo que van a hacer, a ver, ¿qué hacemos cuando se repite un valor? No, se tacha. No, no se tacha, ¿no? ¿Cómo vas a tacharlo? No, no, no. A ver. Igual. A ver, ¿cuál es la palabra clave? Hay una palabra clave acá. Se factoriza. Exacto, Rosario, muy bien. Se factoriza, muy bien, Rosario. Mi amiga, profe. Pobres. Factor común es aquel valor que se repite en todos los términos. En los tres términos que tenemos, se repite el valor de 10. Lo mandas hacia afuera. ¿Ok? Si mandas hacia afuera el valor de 10, jóvenes, ¿qué me estaría quedando por dentro? Seno de 55 más coseno de 55. Muy bien. Seno de 55 grados. Ahí está. más coseno de 55 grados. ¿No? Seré en ese caso. Más. ¿Más cuánto? A ver. ¿10? Ojo, pero era 10. Pero acabas de sacar 10. Exacto, muy bien. Bien. Ah, 1, 1. 1, 1, 1. Claro. ¿Por qué o no? A ver, yo te pregunto. Si haces que este valor, si haces que este valor de 10, multiplique a cada uno de los términos por dentro. Uy, carambas. A ver. Un rato. Se acaba de bloquear nuevamente mi pantalla. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se la escucha. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se acaba de bloquear mi pantalla. Bueno, de todas maneras, cuando reinicie se va a borrar todo esto. Hagan captura de pantalla en este momento, ¿ya? Para que no se pierda. Ya, pero no cierre, no cierre. Espérese. Bueno, no se preocupen. Todavía. 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 Sí, sí, sí. Según como lo que van pidiendo. Por ejemplo, hoy día no se va a... ¿Listo, profe? Listo, profe. Bien, antes que vuelva a reiniciar, ¿ya? Acá, mira, ¿por qué salió uno? Joven, si este valor de 10, tú lo distribuyes, lo multiplicas, 10 por 0 es 55, me sale lo de arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Continuamos. 10 por coseno de 55, me sale 10 coseno de 55. Ah, ya ya entendí. Más. Ahora, ¿10 por qué valor me sale 10? Obviamente, 1. Bueno, porque si tú acá colocabas 0, 10 por 0, te tendría que salir 0, y mira que sale arriba, 10. Entonces, ¿de acuerdo? Otra forma muy sencilla para que tú puedas determinar qué valor va en la parte de acá, dentro de paréntesis, sería que como tú estás factorizando 10, es que dividas entre 10 a cada uno de estos términos. 10 seno de 55 entre 10, seno de 55. 10 coseno de 55 entre 10, coseno de 55. Y 10 entre 10, 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, ahora sí. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar. No sé qué ha pasado, qué está pasando con Zoom, desde el día lunes estoy así. A ver, un momento, ¿ya? Voy a reiniciar. ¿No? ¿No? Gracias. 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 Ahí, ahí. Ahí. Muy bien, chicos. ¿Me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí, lo escuchamos. Ya, listo, gracias. A ver, veamos, ¿quiénes están conectados? Una revisada veloz, ya. Alessandro, Eduardo, Eros, Heidi, Iván, Luciana, Manuel, María, Mijail, Michelle, Rosario, Valentina, Zuleika. Ya, ¿alcalde se encuentra? No, no se encuentra el alcalde, no, Estefano no está. Y aparte, Galindo, ¿alguien sabe qué ha pasado con Araceli? No se está conectando, veo que faltan de vez en cuando las clases también. No, se las fue en internet hoy día, a mí me escribió en la mañanita. Ah, ok, ok, uy, una lástima. Ya. Ok, jóvenes. Entonces, bien, vamos a continuar, ¿ya? Ahora, vamos con el siguiente caso. Ya, vamos con este caso, muy sencillo también. Ustedes lo van a hacer solitos, ¿de acuerdo? Ya, a ver, acá. Te doy una pauta pequeña, y tú vas a hacer el ejemplo. A ver. Joven, a ver, en este ejercicio, pregunta. ¿Qué es lo que quiero hallar? X. X. X va arriba, muy bien. Sobre B. Lo que tengo, que es B, muy bien. En el triángulo rectángulo X, ¿qué viene a ser? Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. El valor de B, ¿qué es en el triángulo rectángulo? Cateto opuesto. Listo. Hipotenusa sobre el cateto opuesto, jóvenes, ¿qué razón trigonométrica es? Consecante. Muy bien, excelente. Mira, ¿te das cuenta ahí el dominio que tiene el alumno cuando te responde a la primera, ¿no? O sea, uno pregunta, perdón, hipotenusa entre cateto opuesto y esto, jóvenes, acá no puedes fallar, porque si tú te equivocas en la razón trigonométrica, todo lo que hagas después va a estar mal, ¿ya? Entonces, por aquí arrancamos. Hipotenusa entre opuesto, cosecante, ¿no? Muy bien, Rosario. Cosecante del ángulo teta. B que divide, pasa a multiplicar y me sale B por la cosecante de teta. Muy bien, jóvenes, ese es otro caso. ¿Se ha comprendido, chicos? Profe. ¿Se escuchó? Pero... ¿Cuál es la duda, Michelle? Este... Ah, no, 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 me estoy confundiendo. Ahora, acabamos de hallar X, pero también te pueden pedir el valor de Y, ¿no? O sea, también lo podemos determinar, aparte, ¿no? Lo que quiero hallar, lo que quiero hallar, ¿qué sería en ese caso? X, este Y. Y, lo que conozco. B. Bueno, a ver, vamos a mejorar esa letra para que se pueda entender. Y. Ajá, por acá B, listo. Y, ¿qué viene a ser en el triángulo rectángulo? El lado. Cateto adyacente. Correcto, cateto adyacente. B. ¿Quién es? Cateto opuesto. Opuesto. Muy bien, cateto opuesto. Jones, Caco. ¿Qué razón trionométrica es Caco? Cotangente. Muy bien, cotangente de teta. Y bueno, acá, como B está dividiendo, paso a multiplicar y me sale que B por la cotangente de teta. Sí. B por la cotangente de teta es igual a Y, ¿no? Listo. ¿Se ha comprendido? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Ya con eso, van a resolver el ejemplo que tenemos acá al costado. ¿Ya, chicos? Ok. Resuélvanlo, por favor, ¿ya? Resuélvanlo. Vamos, chicos. Esto es muy fácil. Y de una vez me dan este el resultado, ¿ya? Me indican cuál es el perímetro. No, 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 no Profe, no le puedo enviar la respuesta. Ah, ya. Sí, yo tampoco, Profe. Sí, parece que ese problema que he tenido yo, al parecer también ustedes tienen ese inconveniente, no nos queda otra más que tener que salir del programa y volver a entrar. No hay problema, yo los dejo volver a ingresar. No, Profe. ¿Y qué pasó? Que al contrario, por lo que usted sale, no sale así. Ah, ya, ya, claro, claro. Sí, pero para nosotros mandar la respuesta tenemos que salir y luego volver a entrar. Ya, ok, no hay problema, salen y vuelven a ingresar, no hay ningún inconveniente. No, yo salgo porque, en fin, se bloquean las herramientas de Zoom y ya no puedo hacer nada, solamente me permite hablar, pero ya no puedo escribir en pantalla. Por eso es que salgo. Ok, Profe, ya vengo, me acepta. Muy bien, ya están ingresando. No se olviden, jóvenes, enviar las respuestas, por favor. Estoy a la espera. Listo, ya vine. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, resuelvan, por favor, ¿eh? Está muy fácil. Ya, a ver, por acá. Muy bien, Rosario, ya me dio la respuesta, veamos si es cierto. Rosario, corrige, por favor, el valor de X, ¿ya? Tienes que corregir el valor de X. Y está bien. Muy bien, a ver, María. Vamos a ver, María, si está bien. Muy bien, María, correcto. El valor de X, correcto, María. Ahora tienes que hallar el valor de Y. La hipotenusa, bueno, X. Muy bien, Michelle, correcto. Correcto, muy bien. Vamos, continúen. Muy bien, ya están mejorando, ya. Los demás, por favor, no se queden atrás. Envíen sus respuestas también. Gracias. Ahí, Michelle, el valor de Y. Muy bien, Michelle, correcto. Solamente faltaría el perímetro y lo terminas. Vamos, lo demás, por favor. No se queden atrás, chicos. Me sigo preguntando, a ver, ¿qué está pasando por acá con...? A ver, vamos a... Hasta el momento no comentan. A ver, Heidi, me envió sus respuestas también. Muy bien, Heidi, ¿ya ves? Muy bien, ya está. Solamente falta el perímetro, Heidi, ¿ya? Muy bien. Ya, perfecto. Muy bien. Mijaíl, buenos días. Profe. Mijaíl, ¿se está entendiendo Mijaíl? Sí, sí. ¿Qué pasó Mijaíl? No está participando como antes, Mijaíl. Eso me está preocupando. ¿Todo bien, Mijaíl? ¿Todo bien? ¿Todo bien, perdón? Ya, ok, por favor. Trata de participar un poco más, Mijaíl, por favor. Ya, quizás no se pueda por audio a veces, pero envía tu respuesta por chat. ¿Ya? Por favor. Si no, ¿qué nota te voy a colocar? Y por favor trata de levantar tu rendimiento, Mijaíl. Ya, no se está preocupando. Muy bien. A ver, por acá. Manuel. Manuel, buenos días. Muy bien. Excelente, Mijaíl. Ya está. Hola, hola. Manuel, ¿qué tal? ¿No estás participando? ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado? No sé por qué no estoy participando. ¿Cómo que no sé? Manuel, por favor, participa más. De lo contrario, te vas a quedar sin nota. Ya, tú eres un buen alumno también. Por favor, no te quedes. Ya, profe. Por favor, listo. A ver, por acá. Otro compañero por acá. Veamos, los demás sí están participando, ¿no? Sí, los demás sí participan. Eduardo, por favor. Lo mismo. Participa, Eduardo, ¿ya? No sé qué está pasando con Eduardo. ¿Qué está pasando, chicos? Profe, no me dejen ver la respuesta. Se ha bloqueado el chat. Ay, ay, ay. Si se bloquea, reinicia, por favor, Eduardo. ¿Ya? Reinicias. A ver, por acá. María. Veamos. Ajá, muy bien, María. Te falta el perímetro nada más. Muy bien, Rosario. Ya está. Nicolás. Muy bien. Nicolás, solamente faltaría la factorización, ¿ya? No lo olvides. A ver, estoy esperando las respuestas de Calderón y de Mijail. A ver, por acá. Ajá. Muy bien, Valentina. Correcto. Falta el cateto adyacente. Ah, también por acá. A ver, ¿a quién más tenemos? Ah, Zuleika. Zuleika tampoco está participando. Zuleika. ¿Qué sucede, Zuleika? A ver, Zuleika, ¿me escuchás? Sí, profe, lo escucho. Zuleika, ¿qué pasó? ¿Se está entendiendo el tema o...? Ay... Normal, profe. Estoy un poquito mal. Ah, ya, ya. Ok, Zuleika. Ya, por favor. Ya, al menos por chat intenta enviar tus respuestas, ¿ya? Lo que puedas, lo que puedas al menos. Muy bien, a ver, Valentina. Correcto, muy bien. Valentina, solamente te faltaría el perímetro. Ajá, muy bien. Listo, entonces vamos a terminarlo, jóvenes. Muy bien, ah, ya, al menos la mayoría ya lo resuelve. ¿No? A ver, vamos a comparar. De forma directa lo hago, ¿ya? Quiero hallar X, ¿no? Es, en este caso, lo que quiero. Sobre lo que tengo, que es 8. X sobre 8, ¿no? En este caso, X es la hipotenusa. 8 es el cateto opuesto. Eso es cosecante, ¿no? De 39. Listo, 8 que divide, pasa a multiplicar. Y me sale, pues, 8 cosecante de 39 grados. Ahí está, ¿no? Por acá. Ahora vamos a hallar el valor de Y. Parecido. Lo que quiero hallar, sobre lo que tengo. Y es el cateto adyacente. 8 es el cateto opuesto. Caco, eso es cotangente de 39. Cotangente de 39 grados. 8 que divide, pasa a multiplicar. Y al final me sale, pues, 8 cotangente. 8 cotangente de 39. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. María, esa es la respuesta. Muy bien. Uy, María, María, cuidado, cuidado. A ver. Está factorizando, sí, pero recuerda que el valor que se repite es 8, María. 8 cosecante, 8 cotangente y me has puesto 10. No sé por qué. Ah, sí, 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 me equivoqué. Cuidado, cuidado, María. ¿Ya? ¿Listos, jóvenes? Y acá, perímetro. Es igual. La suma de todos los lados. De frente lo coloco. Cosecante de 39 grados. 39 grados más 8 cotangente de 39 grados más 8. Muy bien, factorizo. Me sale cosecante de 39 grados más cotangente de 39 grados más 1. Muy bien. Listo. Chicos, preguntas. ¿Hay preguntas? No. Ya ha quedado súper claro, ¿no? Sí, correcto. La clase se va a subir a YouTube. Iván, ¿hay dificultades? Profe, ahí queda el perímetro, ¿no? Ahí queda el perímetro, nada más. Se lo iba a mandar así. Ya, claro. Es que en las claves, cuando ustedes resuelvan los ejercicios, se van a dar cuenta que no les figura como esta línea de acá, sino que va a estar factorizado, ya. Aunque va a depender mucho de qué les piden, ¿no? Si es perímetro, definitivamente va a tener que existir factorización. Pero si solamente te piden hallar X o hallar Y, ahí lo dejas. No le haces nada más. Captura de pantalla para poder continuar, ¿ya? Ah, ok. Profe, no se olvide que debe de... al final de la clase. Sí, sí, claro. Va a ser eso 10 minutos antes que terminemos, ¿ya? O sea, nos quedan 12 minutos. 12 minutos, ¿ya? ¿Ya está, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, ya está, Profe. Listo. Vamos a borrar. Borramos todo esto. Listo, ¿no? Y vamos con una ficha, ¿ya? Muy sencilla. A ver, vamos con una fichita muy sencilla. Espera un momento, chicos. Pueden ver el... A ver, creo que no. Espera. Nueva función. Acá está. ¿Pueden ver el PDF, chicos? Sí. Ya, muy bien. Esto está sencillo, ¿ah? Te vas a pasear acá. Problema número 1. Problema 1 y 2. De frente, ¿ya? Problema 1 y 2. Mira. Más fácil, imposible. Problema 1, problema 2. ¿Sí, jóvenes? Ustedes lo van a resolver. Les voy a dar 4 minutos para que lo hagan, ¿ya? Es más, varios lo van a hacer en segundos. Bien. Problema 1 y problema 2. Vamos, chicos, empiecen. Problema 1 y 2. Bien, voy a estar a la espera de su respuesta. Muy bien, ya acabaron. A ver, la número 1. Michelle. Vamos a ver si es cierto o correcto. Michelle, muy bien. Ya está. Muy bien, María. Muy bien, Alessandro. ¿Ya ven? Rapidísimo, pues. Calderón, a ver. ¿Correcto? No puedo mirar mi respuesta. Voy a salir y volver a entrar. Ya, está bien. No hay problema. A ver, la número 2. Ajá, muy bien, Michelle. Excelente, vamos. Lo demás también. Está muy fácil, ¿ya? Estos problemas están hechos para que ustedes ganen más seguridad, ¿no? La 1. Ya, a ver. A ver, un momento. Ya, Heidi, cuidado con la número 1, por favor. Revisa. Valentina, muy bien. Revisa, Heidi, la número 1. Recuerda que te están pidiendo x, ¿ah? O sea, tú puedes ver acá dos variables. Ok, no conozco el valor de a, no conozco el valor de x, pero el problema que te dice a, ya, x. Esto es lo que quiero hallar. Hallar y. Esto es lo que quiero hallar. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Veamos por acá. La 2. ¿Correcto, Manuel? Muy bien. A ver, un rato. Nicolás, revisa la número 2, por favor. Jóvenes, cuando me envíen la respuesta, envíen el número y la clave, para poder entendernos. ¿Ya? El número y la clave. Porque si me mandas solamente clave, yo no sé a cuál te refieres. Ajá, muy bien. Correcto. Muy bien, Eduardo. Ay, espera, espera. Eduardo, me has dicho la 1B, ¿no? Eduardo, hay que corregir. Mijail, la 1. Ajá, muy bien. Rosario. Excelente, Rosario. Muy bien. Bien. Ya, miren, voy a resolver la número 1. Luciana, hay que corregir. Ya, miren, jóvenes. La número 1. Ah, ya, ya lo corregiste. Muy bien. Ya está. Y la 2. Ajá, muy bien. Ya, quedó claro, ¿no? A ver, coloco la clave, ya a un costado. Porque creo que ya está, creo que todos ustedes ya saben cómo se resuelve. La número 1 sale la clave casa, ¿cierto? Ajá. Ya. Y la número 2 sale la clave enano, ¿de acuerdo? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? O alguno por ahí no lo convence y quiere que lo explique. A ver, chicos. No, sí está bien, profe. No es necesario, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con algo más difícil, porque esto es muy sencillo. Mira, literal, todo esto es muy sencillo. Mira, la 3. Fácil. La 4, mira. Sencillo. La 5. Sí, sí. ¿Ves? Mira, muy sencillo. Vamos con la 6. Esos ejercicios están para sus alumnos de quinto, profe, ¿no? Mira, y esto dice supuestamente cuarto o secundaria. ¿Ves? ¿De verdad? Con algo de tercero, profe. Nada más fácil todavía. Ya. Mira, ejercicio número 7. ¿Qué es lo que acabamos de aprender hace un rato, no? Mira, algo parecido, ¿ven? ¿El perímetro? Hay el perímetro, y cuando te pide perímetro, te das cuenta que la respuesta ya está factorizada, ¿no? Mira, al ojo, joven, mira, para que te des cuenta algo acá, un truquito, un tip. Joven, acá en este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál de los cinco finales? La M. ¿Por qué? Porque tiene al final más 1, y obviamente es por la M. Claro, así es, te das cuenta. Por descarte, no más, ¿no? Muy bien, pero obviamente en una evaluación, pues yo no te voy a preguntar la clave, ¿no? Te pregunto el procedimiento. Ya, pero quizás en un examen de admisión te pueda servir, ¿no? Bien, vamos a hacer problemas más interesantes. Voy a hacer la 8, para que entiendas cómo sería un nivel quizás no intermedio, pero quizás entre básico e intermedio, ¿ya? Entonces vamos a explicarlo. O sea, si consideramos nivel 1 como el más básico, y el nivel 10 como el más difícil, este problema sería, a ver, un nivel 3, ¿sí? Nivel 3 es 3.5, ¿ya? Bien, vamos a explicarlo. A ver, un ratito. A estos chicos de primaria que se conectan, no sé, media hora antes, no sé por qué, son muy hinchas. A ver. A ver, un rato. Acá está. Me aparece la notificación, pues, quiere conectarse el niño tal, me dice. Pero no es del salón. Jóvenes, problema 8. En el gráfico mostrado, calcular HC. ¿Ya? Entonces, lo que te piden hallar es X, ¿no? En este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Esto que me están pidiendo es X. Calcular HC en función de A, alfa y teta. Bien, ojo, te piden HC. Jóvenes, ¿cómo podemos determinar el valor de HC? Con lo que estábamos haciendo antes. Se llama resolución de triángulo rectángulo. Chicos, pregunta. Ok, pero en la figura yo veo dos triángulos rectángulos. Ah, ya, primero comienza el que tiene, pues, la variable A. A ver. Para poder sacar el cateto opuesto del otro triángulo. Correcto, muy bien, Michelle. Mira, tú tienes dos triángulos rectángulos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Sugerencia, empieza por aquel triángulo que te dé más información. Y el triángulo que me da más información es el triángulo rectángulo de la izquierda, porque ella te da un ángulo y te da su hipotenusa. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si tú eres un tigre, esto lo vas a poder resolver de una forma mucho más rápida. Recuerda, profe, ahora, ¿qué es lo que hallo? ¿Hallo BH o hallo AH? ¿Cuál me conviene hallar primero? HB. ¿La altura o el cateto? ¿Y por qué tengo que hallar BH? ¿Por qué no hallo AH? Porque BH también me da el cateto opuesto del otro triángulo. Muy bien, porque BH es la misma altura para el otro triángulo, ¿sí o no? O sea, es el lado en común que tenemos. Por lo tanto, si te sale, supongamos, te sale 5, ese valor de 5 también va a estar presente para el triángulo de la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, lo vamos a resolver de forma directa, pues tú eres un tigre ya. Lo que quiero, ¿qué es lo que quiero hallar en el triángulo de la izquierda? ¿Qué parece ser? Y. Sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Ah, listo. ¿Y qué viene a ser? Esto, perdón, aquí. Cateto opuesto. Muy bien. ¿A qué viene a ser? Hipotenusa. Muy bien, listo. Razón trigonométrica, opuesto a hipotenusa. Seno. Seno. Seno de alta. Eso quiere decir que me va a salir A por el seno de alfa igual a Y. Listo. Ah, ya. Este Y equivale a decir A por el seno de alfa. Ahí está. Ahora, joven, estamos en el triángulo rectángulo de la derecha. Pregunta, ¿qué es lo que quiero hallar en el triángulo rectángulo de la derecha? Esto fue una consulta. Sí, dime. ¿Sale la respuesta D? D, a ver, vamos a buscar, me dices el de acá. Ajá, muy bien, Michelle, esa es la respuesta. Pregunta, jóvenes, ¿qué es lo que quiero hallar? X. X, ajá, muy bien. Sobre lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Y, que sería A por seno de alfa. Claro, muy bien, ¿no? Lo que tengo ya sería todo esto, ¿no? A por el seno de alfa. Listo. ¿Y esto qué razón trigonométrica es? Bueno, X, ¿qué viene a ser? Este, cateto adyacente. Cateto adyacente, muy bien. Uy, lo demás, por favor, participen, se quedan muy calladitos, me están asustando, ¿ah? A seno de alfa, ¿qué viene a ser, jóvenes? Cateto opuesto. Cateto opuesto, muy bien. Caco. Y Caco, ¿qué razón trigonométrica es? Cotangente. Cotangente. Cotangente, ojo, en este caso ya no de alfa, sino de... Beta. De teta. Ajá, listo. Ok, y a seno de alfa que divide, pasa a la izquierda a multiplicar y me queda a seno de alfa por la cotangente de teta. Ahí está. Igual a X. ¿Ven? Y listo, se acabó. Buscamos la clave. Seno de alfa, cotangente de teta. A ver, ¿por dónde está? Acá está, ¿no? Clave y dado. Por ahí, alguno me va a decir, profe, pero acá me sale usted, apuesto cotangente, C, O, T. Ah, también se puede poner como C, T, G. Ajá. Y acá en las claves me sale, profe, usted me está engañando, profe. Joven, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, cuando tú encuentres tangente, a veces lo trabajamos nosotros así, pero en el texto también podrías encontrarlo de esta forma, como T, G. ¿Ya? Para que no te confundan. Bien, chicos, entonces eso sería todo y a continuación vamos a subir el material. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Ya, muy bien, chicos. Profesor, material para... Sí, sí, vamos a subir el material para que ustedes practiquen. Profesor, pero ya dejó tarea. ¿Cómo? Ya había dejado tarea. Ya, pero más tarea, pues, ¿por qué? Esa fue tarea... No, profe. ¿Te lo hemos dado? ¿Otros cursos? Mi hermana reclama, profe. Perfecto. A ver. A ver, te reclama. A ver. No te preocupes, Heidi, no hay problema. Ya, listo. Voy a borrar todo. No, claro, la tarea fue la semana pasada, ahora te tengo que dejar esta, que viene a ser... Profesor, ayer lunes también dejó la tarea. No, perdón. No, perdón. Dejó la tarea. Ayer lunes también dejó tarea. Ya. Ok, vamos a revisar eso ahorita. Ya está, ¿no? ¿Puedo borrar todo? Sí. ¿Sí? ¿Borramos? Profesor, es cierto. Si ayer dejó tarea, ¿por qué no la he publicado? A ver, ¿un rato? Un rato, un rato, un ratito. Por favor. Detener grabación.